Hola gente, soy Marciano y hoy no estamos exactamente en Farming Simulator Vengo a informarte de varias novedades que van a llegar al canal Que bueno, en primer lugar, como ya sabéis, ahora tenemos la cámara Podemos vernos un poquito más, podemos conocernos un poquito más de forma personal Podéis saber quién está detrás de la pantalla y detrás de esta voz tan odiosa Y esa es la primera novedad que ha llegado para este 2022 Pero antes de nada os quiero agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo Es increíble, toda la gente que viene, toda la gente que agradece el contenido Más agradezco yo que estéis ahí apoyando, que estéis animando Y que estéis siguiendo la serie tanto en directo como los vídeos Como todo lo que está llegando al canal Y por eso también quiero agradeceros que gracias a vosotros Hemos conseguido ser partners de Giants Y con eso podéis poner el código marciano en mayúscula Cuando compréis cualquier contenido en la página web de Farming Y estaréis apoyando al canal y a mí Vengo también a comentaros que como ya dije Viene más tiempo de contenido al canal Tanto a este como al canal secundario y a Twitch Porque ahora, eso sí, hay un canal secundario y hay un canal de Twitch Donde vamos variando directos tanto en YouTube con Farming Simulator Como en Twitch con contenido variado Ya estamos por allí dándole caña a punto de terminar nuestro primer juego allí Muchas gracias a todos los que os estéis pasando por allí Gracias por el apoyo y los que aún no, estáis invitados y seréis bienvenidos Y ahora una de las grandes novedades Voy a empezar una nueva serie fuera de directo Donde quiero jugarla en el modo más difícil Pero para eso quiero que seáis vosotros los que estáis ahí los que elijáis el mapa Tenemos diferentes opciones No la voy a hacer en el mapa que ya estoy jugando en directo Y por eso a la vez que se suba este vídeo vais a tener una encuesta En la pestaña de comunidad con una votación Donde podréis votar el mapa que queráis Para jugar esa partida en el modo más difícil Va a ser a través de vídeos Y ahí pues podremos comentar y demás Cómo va pasando la serie Pero ¿Vendrá algún día en directo esa serie? Oye, puede ser, de momento estoy trabajando mucho en la serie normal Que estoy haciendo en directo para poder jugar con vosotros Y el siguiente paso es Pues oye, posiblemente juguemos un poquito también En esa que va a estar en el modo más difícil Así tendremos los días que haga Twitch Digamos, que haya contenido también de Farming Con un capítulo de esa serie Más o menos Que después si no subo un vídeo el día ya me la he liado Y con esto, un poquito de novedades Con lo que se nos viene ¿Hay algún cambio? Espero que para bien Seguimos trabajando Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao